Prevén aumento de tensión de altas cortes con gobierno Petro. Todo hace indicar que a corto plazo será muy difícil una distensión entre la casa de Nariño. Muy tensas. Todo hace indicar que a corto plazo será muy difícil una distensión entre la casa de Nariño con las altas cortes judiciales. Según conoció el nuevo siglo, no pocos magistrados consideran que tanto el presidente Petro como varios de sus altos funcionarios, incluso de rango ministerial, han ofendido de materia grave a la cúpula de la rama jurisdiccional y no se ve una disposición a disculparse de forma pública y sincera. En ese marco, según prevén algunas altas fuentes jurídicas, primará un escenario de marcada desconfianza y molestia desde los altos tribunales frente al Ejecutivo, en lo que resta de este año. Platzo en el que se van a emitir una serie de fallos constitucionales, penales y del contencioso administrativo sobre temas de acto calado que, muy seguramente, van a subir las tensiones y llevarían a un escalamiento de los recelos de lado y lado. Los relegados En las tortas de algunos movimientos de izquierdas afirman que hay una rebelión a la vista de cara a la conformación del nuevo partido petrista que debe reemplazar la coalición del Pacto Histórico, con miras a los comisos parlamentarios y presidenciales de 2026. Sabemos que hay una serie de dirigentes escaldiados y líderes de izquierda que no están muy a gusto con este gobierno, ya sea porque no están de acuerdo con alguna de sus políticas o porque creen que no los tuvieron en cuenta a la hora de los nombramientos y las vocerías. Se consideran relegados. Esa gente está tratando de crear movimientos alterados. No sé qué tantos votos tengan, pero hay nombres interesantes y con pasado político que el petrismo debería tratar de reenganchar, indicó una alta fuente de las tortas gobernistas. Alerta temprana Tras el anuncio de varias comunidades indígenas del Cauca en torno a que volverán a bloquear la autopista panamericana, incluso no descartan avanzar hacia Cali para hacer más notoria su protesta en el marco de la Conferencia Global de la Biodiversidad con 16, que comienza el próximo 21 de octubre. El gobierno ya está tomando medidas preventivas para evitar que la cumbre ambiental, a la que vienen delegados de todo el planeta, se ve afectada negativamente por las manifestaciones de las comunidades étnicas. La alcaldía caleña y la gobernación del Valle urgieron ya a la Casa de Nariño que tome cartas urgentes en el asunto porque las mingas indígenas en el pasado han generado graves afectaciones e incluso desórdenes y azonadas en una ciudad que está preparando hasta el más mínimo detalle para ser la anfitriona del importante evento internacional. Sin embargo, el tono gubernamental hacia los manifestantes no estaría siendo el más adecuado, pues parece invitar a protestas más que disuadir a los manifestantes. Esta semana, los ministros de Defensa Iván Velázquez y ambiente Susana Muhammad hicieron un llamado a los líderes indígenas para que sus reclamos los tramiten de forma pacífica ante las respectivas instancias gubernamentales. Por ejemplo, Velázquez hizo un llamado a las organizaciones sociales a que aprovechen los espacios que abrirá este encuentro internacional ambiental y realicen manifestaciones en el marco del respeto y la seguridad. A su turno, Muhammad también pidió a los pueblos indígenas que quieran manifestarse durante el desarrollo de esta cumbre ambiental a que lo hagan respetando los derechos de los ciudadanos.